...tiene la referencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por llamar. No, por favor, bueno, este... Simplemente, cada día, ahora, por lo menos hasta la justicia avanza en esto, sigue la pulsada en el Congreso, la verdad que estamos en un punto de ir y venir, y venir, pero algunas, como digo, cartas sobre la mesa y se están desnudando algunas cosas que todos presumían, pero ahora ha tomado a la justicia y esto, evidentemente, va a tener en el balance político algunos contrapesos que por ahora parecen, parecen de algún modo beneficiar al gobierno. Carlos. Sí, yo creo que es un tema que indudablemente llegó muy fuerte y fundamentalmente creo que será a partir... Esto me parece que es lo que hay que valorizar, ¿no? Que toda esta investigación surge de la propia denuncia de las personas más necesitadas. Claro, además, es el valor, ¿no? Exactamente, todo surge a partir de los llamados a la línea 134, que fue cuando se implementó toda la modalidad contra los piquetes por el tema de los cortes de calle, recuerdo cuando fue la primera marcha, hubo una cantidad de llamados, no recuerdo ahora por exactitud, pero a partir de ese hecho, es donde toma intervención la justicia, la justicia hace las acciones judiciales correspondientes fundamentalmente a través de intervenciones telefónicas, y a partir de ahí se va generando una realidad que algunos podían sospechar, pero bueno, eran nada más que sospechas o hipótesis. Bueno, acá ya la justicia, cuando actuó la justicia y empieza a tomar resoluciones concretas, se acabaron las hipótesis y empieza una realidad. Y me parece que, bueno, este tipo de hechos, obviamente, están jugando, están jugando, digamos, a favor del gobierno, y creo que esto también genera una de las grandes dudas que hay en los análisis, es el nivel de tolerancia social ante un ajuste muy fuerte, que mañana va a tener un colorario muy importante en el área metropolitana, Mario, que es el aumento de casi 300% en el servicio de suple. Sí, 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 sí. Que me parece que ese es un tema que yo diría, Mario, habría que seguirlo con mucho detenimiento, porque grandes conmociones sociales surgieron a partir del aumento de tarifas del servicio público automotor, ¿no? Sí, no aquí, ¿no es cierto? A lo mejor en otras latitudes, no ha sido realmente... Bueno, en Chile, en Chile uno de los temas... Chile fue un temita donde la gran conmoción empezó por el aumento del transporte, ¿no? A partir de ahí se disparó todo después. Muy buena advertencia la que está formulando, porque hasta ahora, en esta semana, no digo que veníamos de fiesta por el tema del 8% de inflación, pero bueno, había una... Digamos, esto hay que señalarlo, lo que hay no es una baja inflación, es un decrecimiento en el ritmo de crecimiento, ¿no es cierto? Vamos a hablar claro, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que, digamos, a ver, el gobierno jugó muy fuerte desde el primer día, y yo creo que, digamos, a todos los elementos macro, Néstor, ayúdame vos que estás mucho más preparado, yo soy mucho más lego, pero sí está claro que desde el 25, un poquito más del 25, que fue su primer índice siendo gobierno, al 8,8, y el otro dato que también es importante es el nivel de reserva, digamos, en compra de dólares, que desde diciembre a la fecha creo que ya pasó los 15.000 millones. Ahora, son todos elementos macro. Sí. Desde el punto de vista, con respecto a la sociedad, te diría que son ajustes muy fuertes que la sociedad, hoy por hoy, todavía sigue, digamos, planteando, y te diría, estuve viendo varios focus groups, y donde fundamentalmente se diría que el denominador común, y esto me parece que es un tema donde también merecería algún tipo de reflexiones, es, ¿y si este hombre la pega? Claro. ¿O si este hombre la invoca? Claro. Digamos, donde creo que lo que hoy es tan fuerte es la necesidad de cambio que tienen muchos sectores de la sociedad argentina, que de alguna manera, Mario, se está viviendo mucho realismo mágico. Claro, claro. Mucho realismo, y ese realismo, y si le invocan por ahí, ¿viste? Podemos salir de esta malaria en el cual venimos de hace muchísimos años perdiendo calidad de vida permanentemente. En contraposición, los que están en la vereda de enfrente se están preguntando, y si la invocan, nosotros no volvemos más, y por eso quizás los palos en la rueda. Y obviamente, yo creo que ese es, esto me parece que es lo que se está viendo claramente, ¿no? Sectores de la oposición, digamos que les está costando generar una autocrítica profunda de qué pasó en el mes de noviembre del año pasado, donde un hombre sin estructura, sin antecedentes políticos, con dos años de vida pública en el Parlamento Nacional... Un au chaire, como se dice. Sí, igual la primera magistratura del país, ¿no? Y donde lo que también se sigue viendo es una falta de gestión muy fuerte, ¿no? O sea, yo, digamos, lo que estoy viendo es... Y falta de munica política. ¿Cómo? Y falta de munica política, digamos. Totalmente, pero con datos que empiezan a ser preocupantes. O sea, hoy empezamos a ver que la vicepresidenta de la República está corrida totalmente, que es la presidenta del Senado, de todo este tipo de negociación, donde la negociación la llevaron dos laderos del ministro del Interior, y donde la Victoria Bizarruel no tuvo ninguna participación, cuando ella, creo que ya demostró en su momento, en diciembre, con la conformación de autoridades, a ver, pudo obtener una mayoría circunstancial, pero lo obtuvo lo mismo, obtuvo mayorías circunstanciales para la conformación de las comisiones, y en esto que era tan importante para el Gobierno Nacional, fue totalmente desplazada. O sea, yo te estoy hablando de mucha impericia de gestión, que ya empieza a ser delicada, porque el presidente, en su discurso del primero de marzo, Mario, habló de paciencia y de confianza. Yo creo que la gente, la paciencia se la está dando, hay mucha paciencia, hay mucha tolerancia social, con un ajuste muy fuerte, pero la confianza, el sentimiento de confianza lo tiene que generar el Gobierno, para poder empezar a plantear las posibilidades de inversiones concretas, a efecto de poder empezar a generar un plan productivo en el país. Y esto me parece que la medida que haya mala praxis de gestión, te va a demorar muchísimo un arranque con una economía mucho más productiva. No, sí, además es obvio que estamos hablando de puertas adentro y puertas afuera, ¿no es cierto?, del país, porque hay mucho, es lo más, hay mucho declarativo, pero la cuestión es que pongan acá y planten los fierros, este es el tema, ¿no es cierto?, que puedan engrosar también las reservas, genuinas, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil eso, es el primer Gobierno que en cinco meses de gestión todavía no se pudo sancionar una ley y yo creo que hay, puede haber, mucha injerencia opositoria para que eso no pase, pero también hay mucho, mucho amateurismo por parte del oficialismo. Ahora, y apresuramiento y optimismo, porque, ¿qué pasa ahora el 25 de mayo? ¿Va a ser un revés o no para el Gobierno? ¿Qué va a pasar? Y, pero que yo creo que el 25 de mayo, hoy, hoy, hoy se genera cada vez más incertidumbre, porque vos escuchás las declaraciones, era, después del discurso del primero de marzo, era una vez que con las leyes bases aprobadas y la ley fiscal, el pacto del 25. Después de, empiezan a surgir las dudas, empieza el Ministro del Interior que siembra la duda el fin de semana, de alguna manera eso lo ratifica el Presidente de la República y a partir de ahí empiezan a surgir versiones de la propia Presidencia de la República donde se trasladaría el acto del Departamento de Justicia de la Provincia de Córdoba al Cabildo y que el pacto sería firmado entre el Presidente y la sociedad y, por otro lado, el Gobernador de Córdoba dijo, yo voy a estar en las últimas horas el Gobernador de Santa Fe manifiesta yo voy a estar, entonces, digamos, esto generó una gran incertidumbre si se hace o no el acto del 25 de mayo para la firma del pacto o la firma del pacto pasa para julio, digo, eso te estoy diciendo, o sea, el grado, la confianza es el otro sentimiento, claro, él habló de paciencia y confianza, bueno, esa confianza me parece que es uno de los graves problemas que está teniendo el gobierno nacional. Lamentablemente, los pactos ya lo hemos visto, a veces están para no ser cumplidos, ¿no es cierto? Acá, también, como dijimos antes, con las inversiones, que vengan los fierros, y también a los bifes, o sea, que el resultado positivo sería que haya ley, y este es el tema. Sí, yo creo que eso sería un primer paso muy importante para este gobierno, muy importante, porque esto generaría, empezaría a generar un cambio, un cambio de humor en muchos inversores, donde hay, te diría, hay expectativas en la zona minera, Argentina es, junto con Chile, el 40% del cobre mundial, Chile lo está, desde los años 70 lo viene, lo viene, digamos, desarrollando, Argentina todavía nunca desarrolló la extracción de cobre, hay muchas inversiones paradas, de alguna manera están viendo qué es lo que sucede política y económicamente en la Argentina para hacer las inversiones. Había épocas que yo era muy pibe y por ejemplo, mi viejo me decía, mira Mario, en la cordillera la cola del animal está del lado de Chile, pero el cuerpo y hablando de los recursos mineros, el cuerpo y la cabeza están del lado argentino, lo que pasa es que no se explota, incluso hasta uranio. Por eso te estoy diciendo, me parece que todo este, en la medida que la incertidumbre siga dominando la política argentina, yo te diría que eso aleja más las posibilidades de inversiones genuinas. Esto me parece que son realidades que son indiscutibles, ¿no? O sea, y este me parece que es el gran desafío que tiene un gobierno que obviamente desde el punto de vista institucional es minoría y que tiene obligación de poder construir mayorías circunstanciales, aunque sea ley por ley, pero me parece que ese es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno de Javier Milay. Carlos, como siempre, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Abrazo grande, termina bien el día. Igualmente, gracias por acompañarnos. Ahí estaba el analista internacional, el analista político, Carlos Germano.